Hoy comenzamos con nuestra sección de Mundo Mascotas. María, muy buenas noches. ¿Qué tal? Antes de que empecemos a hablar de un tema que seguro que les interesa a muchos, vamos a ver nuestra cabecera. Pues como he comentado, María, se acercan las Navidades y muchos dueños están preocupados porque sus perros, sobre todo, tienen miedo a los ruidos de los petardos. Es un problema bastante habitual, ¿verdad? Sí, los animales normalmente generan ese miedo en estas épocas porque es como el mecanismo que tienen ellos para adaptarse a estímulos que consideran peligrosos. Realmente igual no son peligrosos, pero ellos les tienen miedo y son situaciones de angustia y de estrés que si no controlamos, cada vez van a más, a más, a más y al final se pueden convertir en una fobia que puede ser perjudicial incluso para su salud y preocupante para los dueños que ven que lo está pasando muy mal, que son situaciones preocupantes. Me imagino que no todos los perros se asustan ante los ruidos fuertes, en este caso hablamos de los petardos. ¿Hay alguna causa por que algunos tengan más miedo que otros? Sí, en lo general, bueno, los animales son bastante asustadizos, pero sí que es verdad que hay causas, por ejemplo, genéticas, predisposición genética de algunos animales que nacen con hipersensibilidad a esos ruidos y que no tienen por qué desarrollar una fobia y son problemas que se pueden controlar, pero sí que van a ser predisponentes. Luego hay otras causas, por ejemplo, si no hemos respetado el periodo de socialización, cuando hablábamos el otro día de las vacunas, cuando son cachorritos que no les sacamos de casa, sí que es importante respetar ese periodo en el que, aunque no tengamos contacto con los virus, buscar sacarla a la calle, que se acostumbre a ruidos de coches, de bicis, a niños que hacen ruido, gritos a bicicletas y muchas veces en esa socialización incluimos también los ruidos a los petardos. Entonces, si no lo adoptan como algo normal, pueden tener el problema. Luego hay otras veces que también por experiencias traumáticas, si van por la calle y un niño les tira un petardo y asocian ese problema con el ruido y cada vez que oigan un ruido lo van a asociar y van a tener miedo. Y luego hay veces que incluso somos nosotros los responsables de hacer que el animal tenga miedo porque igual estamos en una situación en que el perro está asustado y vamos a acariciarle y vamos, como de alguna forma, a premiarle. Y el animal ve como un refuerzo a esa situación de miedo y cada vez que está ante la situación lo exponencializa un poco porque sabe que nosotros le vamos a premiar. Entonces sí que tenemos que intentar evitar esa situación, estar bien. O sea, evitar, por ejemplo, si tiran un petardo, no ir donde el perro a lo mejor acariciarle para que no se asuste. Eso sí que, nada más que oímos un ruido, sí que tendemos a acoger al animal, acariciarle, decirle que no pasa nada, estar con él. Y es un comportamiento que ellos están en una situación de miedo y nosotros lo estamos reforzando como algo positivo. Entonces, ante estas situaciones lo ideal es dejar al animal, que esté tranquilo, que se le pase el disgusto, por así decirlo, y nosotros también estar tranquilos, hacer como que no pasa nada. Y normalmente si el animal ve que nosotros estamos tranquilos, va a asociar a que es una situación en la que tampoco era peligrosa y van a darse cuenta de que poco a poco no tiene sentido coger miedo y al final se suelen adaptar. En cambio, si nosotros lo reforzamos, cada vez va peor y al final lo convertimos en una fobia, que es lo peligroso. ¿Cómo detectan, por ejemplo, María, los dueños, en las mascotas, si nunca, por ejemplo, han vivido una situación que a lo mejor son las primeras navidades, que se van a enfrentar a los primeros petardos? ¿Cómo reaccionan sobre todo los perros? Vale. Si estamos, por ejemplo, en la calle, en un espacio abierto o así, hay perros que son tan asustadizos que se pueden echar a correr. Y ahí sí que, por ejemplo, están sordos y ciegos, que por mucho que les llamemos o les hagamos señales, se echan a correr y nos los podemos encontrar incluso debajo de un coche, que son bastante preocupantes. Hay otros que están igual en casa y se tienden a esconder debajo de las camas, entre las patas de las sillas, entre las piernas de los propietarios o así. Y hay otras situaciones que igual no son tan expresivas, pero que sí que también causan estrés en el animal y puede ser que empiecen a salivar, que se intenten mover por sitios que no pueden, que se hagan pis en casa, que empiecen con temblores. Hay veces que incluso te ladran como pidiéndote ayuda porque no saben qué hacer y demás. Tú notas al animal que está como muy intranquilo en general. O sea, por ejemplo, ¿cómo tenemos que reaccionar? Has comentado que no vayamos hacia el perro en ese momento. Hay situaciones, por ejemplo, de dueños que a lo mejor conozco yo, que les dejan en casa, no les dejan salir en horas puntuales de la tarde, donde hay más petardos, hay más fuegos artificiales, no les dejan salir. ¿Esa, por ejemplo, esa situación es conveniente? Sí, lo ideal es eso, intentar evitar las horas donde más peligro hay de que haya ruidos, incluso antes de que se vayan a exponer al ruido, unas horas antes, por ejemplo, en la Navidad, que sabemos que a las 12 se van a volver todos locos, intentar a las 10 de la noche o así sacarle un buen ratito a que corra, soltarle la pelota, hacer que se canse y que él no tenga fuerzas de manifestar, por ejemplo, esas ganas de correr y demás. Y luego, bueno, sí que hay una serie de pautas que se pueden aconsejar a los propietarios, que, por ejemplo, es una habituación al estímulo peligroso, hacer que el animal adopte el ruido, por ejemplo, de los petardos como algo normal. Hay que intentar, por ejemplo, eso sí que es para dueños con paciencia, tenemos que intentar hacer una grabación del sonido que le va a producir ruido y en un momento que estemos en casa, en un sitio tranquilo, poner esa grabación a un volumen muy bajito, muy bajito, y estar como 10 minutos o así jugando con él, teniéndole entretenido y que él de fondo lo oiga. Y poquito a poco ir repitiendo esta situación, cada vez con el volumen un poquito más alto y que él se acostumbre al ruido. Y una vez que, bueno, si en algún momento detectamos que el animal se asusta, sí que hay que volver a, bueno, quitar radical la música y la próxima vez esos ruidos ponerles otra vez de forma bajita y cada vez subir el sonido un poco más, un poco más, hasta que él no se da cuenta de que los ruidos están de fondo y están en una situación agradable. Luego otra cosita que podemos hacer, que esto ya sí que se llama contracondicionamiento, que es una vez que el animal ya no le asusta el ruido, incluso una vez que esté sonando ese ruido y esté tranquilo, reforzarlo con un premio. Aquí otra vez hay que tener cuidado de dar el premio cuando el animal está tranquilo, porque si lo damos justo cuando se asusta, estamos otra vez reforzando ese comportamiento. Es un poco difícil, pero bueno, sí que hay que ser muy puntuales de reforzarlo cuando el animal está tranquilo. Y luego, bueno, hay otras pautas que da un especialista muy bueno de etnología que lo llama habituación a un sitio de seguridad. Lo que hay que hacer es intentar crear en la casa o donde vaya a estar el animal un sitio, como vemos justo en las imágenes, un sitio así seguro, o sea, un transportín, por ejemplo, un recinto cerrado, que lo tome como su zona de seguridad y en el que él se vaya a estar a gusto en el momento en que haya un ruido o algo que le pueda asustar. Entonces se suele recomendar un transportín grande, aislarlo bien con mantas o demás para que no llegue el ruido, colocarlo en el espacio más tranquilo de la casa y colocar ahí dentro juguetes y cositas con las que él puede estar entretenido y a gusto. Y luego incluso existen unas hormonas que son de apaciguamiento para los perros que son parecidas a las que transmiten las madres a los cachorritos cuando nacen y así, que les ayudan a estar en una situación muy acogedora. Entonces hay que intentar jugar con ellos de normal, pues claro, 15 días antes o así, antes de las navidades, ser insistentes con ellos, tener mucha paciencia y hacer eso, pues que entren a jugar en ese sitio, que lo reconozcan como algo en el que estén a gusto y nunca forzarles a nada, que sean ellos voluntarios los que lo reconozcan. Y nada, una vez que lo tienen como a gusto, hay veces que incluso están en casa, se van ahí a jugar y vamos a notar que en el momento que estemos en casa y oigan ellos esos estímulos, ellos corriendo se van a ir a jugar ahí a su cama y hay veces que no se ponen a jugar, pero que sí que se meten y que están por lo menos tranquilos. Y si nos ven a nosotros cerca y estamos también tranquilos, normalmente lo llevan bastante bien. También es recomendable en ese sitio bajar persianas, apagar luces y eso, que sea una zona de máxima tranquilidad. Bueno, pues unos consejos que pueden hacer ya, ¿no? Sí, sí. Se acerca ya dentro de poco porque ya están tirando petardos por la calle, pero todavía están a tiempo para prevenir estas reacciones de mascotas. Sí, por eso. Estamos tres semanitas, todos los días, un par de veces al día, diez minutos o así. Poniendo hincapié, sí que se suele notar efecto. Y en el caso, María, de que el miedo todavía sea extremo, que aún con estas pautas el animal siga teniendo esa reacción, ¿se puede hacer algo? Vale, justo, bueno, en el momento en el que está el estímulo, si no conseguimos controlarlo, lo mejor es esperar a que se pase y inmediatamente, los días después, acudir al veterinario, que este sí que nos va a recomendar ya algún veterinario especialista en etología, que son veterinarios eso, que se han especializado en diagnosticar un poquito las enfermedades de comportamiento, estudiar un poquito la causa, viéndole actuar y demás. Son gente que suele ir a tu casa o así y ver cómo actúa el animal. Y normalmente te suele detectar la causa y te suele recomendar unas pautas especiales para cada animal. Y bueno, y aquí sí que hay veces que ellos incluso necesitan meter algún tratamiento tranquilizantes. De medicamentos. Eso es, ya con medicación, algún hormonas especiales o inhibidores de otras hormonas de comportamiento y demás, que son ya casos un poquito más extremos. Pero bueno, no se tiene por qué llegar a esta situación, que a lo mejor puede tener efectos incluso secundarios para el perro, o sea, que sí se puede evitar, ¿verdad? Eso es, lo normal es que sean perros que tienen miedo, porque es normal que tengan miedo a los ruidos y con las pautas estas que os he dicho, de habituamiento, de que se acostumbren a los ruidos y de hacerles un lugar seguro mientras ellos puedan estar expuestos a ese ruido, suele ser un apoyo bastante, vamos, suficiente en la mayoría de los casos. Pues María, muchísimas gracias por habernos dado estos consejos. Nada, a vosotros. Nosotros nos vamos a Briviesca porque estuvimos el fin de semana precisamente en esa feria de Navidad que ponen todos los años compuestos de establecimientos de esta localidad. Vamos a verlo.